El otro día alguien en la televisión se preguntaba, dice, ¿y si no hay Maduro y si se queda en el poder, qué puede pasar? Es imposible. Hoy el mundo no puede ser considerado como el del siglo XIX, que se permitía que un país se enconchara, que un país fuera autosostenible. Hoy todas las actividades, particularmente la económica, son universales. Venezuela no es viable sin una posibilidad de venta de petróleo, por ejemplo, sin una posibilidad de acceso a los mercados para obtener alimentos. Es imposible que no caiga Maduro. Sí, pero fíjate, yo en el año 1991, que yo comenzaba en el periodismo, yo entrevisté en Madrid a Carlos Alberto Montaner y acababa de ocurrir toda la historia esta de la caída del Muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, y él decía que es un hecho, la dictadura cubana cae, y han pasado 28 años y aquí sí. Primero una isla, primero, segundo, tuvo una salida en los últimos años con la donación, que no venta, la donación, una venta subsidiada de petróleo por parte de Venezuela, y además hay que recordar que es una sociedad que desde el 59 hasta el 90 o el 89 estaba preparada para lo que ellos llaman el bloqueo. Por lo tanto, para vivir pobremente, para no tener acceso prácticamente a nada distinto a lo de la supervivencia, la sobrevivencia. El caso de Venezuela es muy distinto, había una muy fuerte clase media, consumista, hay además unas posibilidades enormes de crecimiento económico por la riqueza de su subsuelo particularmente, por lo tanto no creo que sean comparables las dos circunstancias. Por otra parte, Cuba como isla no tenía ninguna posibilidad de que sus habitantes tuviesen un amplio acceso a consumo al lado, como por ejemplo con Colombia con el 2.216 kilómetros de frontera. Ese es un hecho que hay que tenerlo siempre presente en la solución al problema venezolano, porque con la decisión de Santos durante ocho años de alimentar, de darle legitimidad política al régimen chavista, vimos que el régimen se mantuvo muy fuerte. En solo cinco meses de gobierno del presidente Duque, por sus decisiones primero de aislamiento respecto a su legitimidad a partir del 10 de enero, con la decisión de llamar a las Naciones Unidas a intervenir, cosa que desequilibró completamente a Chávez, a Maduro, de intervenir en el problema migratorio y en la gran tragedia humanitaria. Y con la intervención posterior del grupo de Lima, de Europa y de los Estados Unidos, la situación se hace prácticamente insostenible. Ahora viene un nuevo problema, y es el problema energético, el problema incluso de no tener en este momento condiciones para tener energía eléctrica mínima, para sus hospitales, para su comercio, etc. Entonces, es imposible. Yo creo que no hay que ser auríspice, no hay que tener dotes adivinatorias para saber que Maduro no es viable. O sea, que este año caes piezas. No, yo no diría que este año, yo diría que este semestre. Y diría que con el problema de la, prácticamente, destrucción del sistema de producción de energía eléctrica, es el sistema de producción, no es un pequeño corte ni un saboteo, como ellos dicen, sino un abandono completo del mantenimiento del sistema de producción de energía eléctrica, eso se va a esclenar muchísimo. ¿No crees que puede ayudarle a Maduro, quizá, todavía, el apoyo que tiene de Rusia, China, Irán, y de algunos países? ¿Eso no crees que es un elemento que le puede ayudar? No es una ayuda en un ambiente de guerra fría, en donde Maduro obraría como un gran aliado en un continente. Eso ya no existe. Los intereses de Rusia, los intereses de Turquía, los intereses de China, están muy conectados a su economía. Y Maduro creyó que iban a convertirse básicamente en un padre que daba y atendía solicitamente a un hijo en dificultades. No ese es el caso. Y luego te quería preguntar, ¿no crees que a lo mejor el asunto migratorio, el mismo régimen, lo alienta y lo puede utilizar como un elemento de inestabilidad en Colombia? Acuérdate, por ejemplo, aquello de los marielitos que pasó, que Castro mandó a 125.000 y sacó a todos los presos de las cárceles para crearle problemas a Estados Unidos. ¿No crees que eso lo puede utilizar contra vosotros, contra Colombia? Sí, de hecho lo ha hecho, porque la insensibilidad frente al fenómeno ha sido inaudita. El chavismo ha generado un desaprovisionamiento y ese desaprovisionamiento en los últimos meses del año pasado comenzó a convertirse en un olodomor, en una bruna. Y por lo tanto inmediatamente comienzan esos desplazamientos masivos que fueron vistos con todo el descuido por parte de santos y que comenzaron a ser objeto de atención por parte de Duque y sobre todo con la colaboración internacional, que además está expresada en otro elemento que desestabiliza mucho, por lo menos la psicología del régimen, que es la ayuda humanitaria. Entonces, ese recurso absolutamente criminal de expulsar a su pueblo tampoco va a orar a su favor. Está orando en contra y ha generado mucha más solidez en la decisión latinoamericana de aislar, desde el punto de vista diplomático, y asfixiar, desde el punto de vista económico, al régimen de Maduro. Luego esta mañana estaba escuchando la CNN una tertulia precisamente sobre Venezuela y decía Carlos Alberto Montaner que los cubanos van a luchar a muerte por defender el régimen, porque es al final una colonia casi cubana. ¿Y crees que eso puede generar que acabe aquello en un baño de sangre? Sí, evidentemente hay un elemento de violencia que no podemos desconocer, está allí presente y ya lo observaron directamente algunos periodistas, yo personalmente recibí información de alguno de ellos, y es que en la frontera para efectos de la contención de la ayuda humanitaria estaban presentes como coordinadores de toda esa labor el ELN, y el ELN hay que recordar tiene una fraternidad con Cuba y además con los colectivos que fundó Chávez a raíz del golpe de Estado del año 2002. Entonces, las posibilidades de que haya violencia por parte del terrorismo empotrado en Venezuela, evidentemente la va a haber. Lo que pasa es que el pueblo venezolano va a estar, va a ser capaz y va a ser superior al régimen y a la tiranía y a la violencia que intente el régimen de Maduro. Y luego con respecto a la acogida aquí de los venezolanos, yo creo que a la larga eso sí va a dar problemas, ya en un país que tiene una estructura económica tan peculiar, tanta informalidad, ¿crees que a la larga se pueden producir ahí problemas migratorios, como los que hay en Europa, de cierto rechazo, de no acogida de esa población? No, yo creo que ya las circunstancias están dadas para que el régimen caiga y va a haber un fenómeno contrario. Una masiva asistencia y ayuda internacional, que además no necesariamente es donación, un plan Marshall sobre la base de la propia riqueza venezolana, que le permita un proceso inmediato de recuperación. Y eso va a generar, al contrario del pesimismo, una dinámica enorme en ambas economías. Venezuela está destruyendo Producto Interno Bruto en una proporción del 25% anual en los dos últimos años. Colombia viene creciendo a un ritmo de 2.6 en el 18 y calculado a 3.6 en el 19. Si ocurre, como creo que va a ocurrir, la libertad de Venezuela, las dos administraciones que se perfilan como administraciones, esta no se perfila, la de Duque, una administración liberal, de libre comercio, de expansión de la economía, de crecimiento de los operadores de la economía, que son los capitalistas, pequeñitos, medianos y grandes, pues ese mismo fenómeno se va a dar en Venezuela. Y la relación, además, también se perfila como una relación de mucha fraternidad. Colombia prácticamente comenzó a tener una frontera cerrada a partir de 1830 con Venezuela, dado que Paez era aislacionista del mundo colombiano, o en aquella época gran colombiano. Pues la mejor oportunidad para una relación realmente fraterna de una sola nación en dos países se va a dar en esta coyuntura. Y luego, como última cuestión, te quería preguntar ¿qué les dirías a esos que dicen que sin una intervención el régimen no va a caer? Pues ha intervenido todos los factores. El mundo no le compra petróleo, se están en los aprovisionamientos, ellos tienen capacidades o condiciones de almacenar unos 20 millones de barriles de petróleo, ya los tienen completamente llenos porque no fluye el petróleo. La energía eléctrica no se está pudiendo producir, no hay disponibilidad de energía eléctrica. La situación alimentaria en estos próximos 10, 15 días se va a convertir en catastrófica y por lo tanto el hecho se va a producir en estos próximos días, en estos próximos meses. Y eso va a generar además un renacer inmediato de la vida de ambos pueblos, tanto del pueblo venezolano que está sufriendo la tiranía como del pueblo colombiano que ha tenido que ser un gran sacrificio y esfuerzo para recibir a unos hermanos en dificultad. Muchas gracias, José Atulio. Con muchísimo gusto. Suena todo. Él es venezolano, por cierto. Sí. Te quiere conocer Marcos Péquer, el director ejecutivo de las comunidades judías. Entonces, si quieres, organiza un día el almuerzo en el hotel. Claro. Te parece que... Le dije que no hayas podido ir al evento que tuvimos el viernes. Sí, sí, sí. Entonces, organiza un día el almuerzo. ¿Te parece con él? Me parece. Sí, está bien.